Hola, ¿cómo estás? Yo soy Natalia y esto es Making Yoga y hoy vamos a aprender a hacer correctamente la postura de la montaña, Tadasana. Si estás preparada o preparado, ponte ropa cómoda, coge tu esterilla y ahora mismo nos vamos a ver. Bueno, pues vamos a realizar la postura de la montaña, que es una postura que parece muy, muy sencilla, pero es una postura que a pesar de lo sencilla que es, tiene unos beneficios increíbles, porque nos va a ayudar con problemas de ciática, nos va a ayudar a prevenir la ciática, nos va a ayudar a tonificar porque hay que tener mucha consciencia corporal durante toda la realización de la postura, entonces sí que tenemos que poner de nuestra parte para que nuestro cuerpo nos mantenga como debe de ser. Además, nos va a ayudar a mantener la postura correcta y a que en el día a día pues no vayamos andando como no debemos. Sabéis que hay muchas veces que inevitablemente andamos en vez de con el pecho abierto y recto, estamos andando curvándonos y eso no es bueno ni para nuestro físico ni para nuestra mente. Y bueno, como ya he dicho, va a ser muy positiva para aumentar nuestra conciencia corporal y mental. Bien, pues una vez sabido esto, vamos allá. Simplemente vamos a poner los pies en paralelo, nos quedaremos de pie y vamos a echar un vistazo a nuestros deditos de los pies. Antes que nada, me gustaría que prestaras atención a tu postura. ¿Por qué? Vamos a verlo así que lo vas a ver mejor. Muchas veces nos ponemos de este modo, que sacamos un poquito el culete y curvamos la lumbar. Hacemos todo lo contrario en una retroversión, que ahora no me sale. Una anteversión creo que es. No lo sé, no me está saliendo ahora. La cuestión es que hacemos todo lo contrario a lo que debemos de hacer, que es meter el glúteo, hacer una retroversión de la pelvis y pues ser un poco conscientes de esta zona que es el mula banda. Y es una zona que en cualquier postura debemos de prestar verdadera atención. Bien, pues una vez tenemos la retroversión hecha, apretamos bien el culete, el abdomen, lo tenemos bien prieto, somos conscientes de toda esta faja abdominal, entonces ya podemos empezar a hacer esta postura correctamente. Si lo hacemos así, no la estamos haciendo bien, es una postura relajada, no es positiva para nuestro cuerpo, no nos está hiriendo y no estamos siendo conscientes. Bien, pues una vez dicho esto, volvemos a poner los pies más o menos a la altura de las caderas, hacemos esa retroversión, mula banda activado y miramos hacia el suelo, miramos nuestros deditos y los elevamos. Nos vamos a elevar y vamos a notar cómo nos posicionamos correctamente, cómo nuestro cuerpo va buscando el equilibrio en la postura, dependiendo de si vamos hacia delante, que podemos jugar yendo hacia delante, hacia atrás, hacia delante, hacia atrás, podemos hacer incluso círculos. Para ir notando cómo vamos cambiando nuestro centro de gravedad y cómo vamos asegurándonos de estar bien posicionados, de que todos los dedos forman parte de esta postura. No nos quedamos sobre los dedos gordos, no nos quedamos sobre la parte lateral externa del pie, nos vamos a quedar con todos los dedos bien apoyados, bien enraizados a la tierra, con el talón bien, bien enraizado, con todo el pie formando parte activa de la postura. Esto es lo que hace que tonifiquemos el cuerpo. Cuando uno es verdaderamente consciente, aprieta el glúteo, aprieta el abdomen, hace retroversión, tiene consciencia de sus dedos y extiende los brazos a los lados activamente. No suelto, activo, estamos activos, entonces hacemos una buena postura de la montaña. Bien, pues antes de empezar con una montaña bien sostenida, vamos a hacer un pequeño ejercicio de calentamiento para empezar a sentir bien esa postura y todo el tiempo tenemos que ser conscientes de todo nuestro cuerpo. Seguimos haciendo esa retroversión de la pelvis, mantenemos el abdomen firme, el glúteo firme, las piernas firmes, los dedos bien posicionados en el suelo y enraizados y los hombros bajitos, no los acercamos hacia las orejas. Bien, pues inhalamos, llevamos los brazos a una T, exhalamos, juntamos poco a poco en la exhalación las manos en el centro, aguantamos respiración, llevamos las manos detrás de la nuca, inhalamos, elevamos brazos al cielo, exhalamos, llevamos los brazos justo al centro del pecho, inhalamos, llevamos los brazos ante, exhalamos, llevamos las manos al centro del pecho y cerramos los ojos, aguanto respiración, manos detrás de la nuca, inhalo, miro al pecho, exhalo, brazos, bueno, aguanto manos al pecho, inhalo e elevó, exhalo al pecho, aguanto manos detrás de la nuca, inhalo e elevó, exhalo, bajo. Una vez más, inhalo e elevó ante, exhalo, manos al centro del pecho cogiendo energía, la cogemos y las llevamos justo al centro de nuestro corazón, aguanto, llevo las manos detrás de la nuca, inhalo, miro al techo, exhalo, bajo al centro del corazón. Y ahora vamos simplemente a soltar las manos al lado de nuestro cuerpo, pero activamente, vamos a estirar bien los dedos de las manos, los brazos están activos, abdomen bien fuerte, hombros separados de las orejas y nos vamos a centrar en cómo la energía viene desde la parte frontal, nos va a recorrer toda la parte frontal y va a ir por detrás de nuestro cuerpo y nos va a ir recorriendo. Vamos a recoger esa energía con las raíces de nuestros pies, inhalaremos, nos lleva toda la energía por encima, exhalamos toda la energía por detrás. Vamos a centrarnos en esta pequeña meditación. Inhala, energía se mueve por delante de ti. Exhala, la energía va por detrás. Inhala, exhala. Inhala, exhala y sigue prestando atención a tu cuerpo. Sigue estando activo. Imagínate esa energía recorrerte entera como una ola, como si fuera una ola de mar y te va llenando de energía. Energía de la tierra. Esta es una postura perfecta para activar o balancear nuestro chakra raíz. Sigue con las manos activas, los brazos activos y siente cómo se tonifica poco a poco tu cuerpo. Si no es así, no lo estás haciendo bien. Cierra tus ojos. Y ahora suelta, suelta. Deja de hacer fuerza. Lleva las manos al centro del pecho. Y siente la diferencia. Júntalos los pies sin mirar al suelo si puedes. Si no puedes, no pasa nada. Pero si puedes, júntalos en el centro. Ya sabes que el suelo está ahí, no te vas a caer. Simplemente confía en tus sentidos. Y nota cuál es la diferencia de cuando estabas activo a ahora que estás un poco más relajado o relajada. Y mantén la conciencia en tu cuerpo. Y en tu respiración. Inhala. Inhala profundamente. Exhala, baja la cabeza hacia las manos. Y nos despedimos. Repitiendo juntos o juntas. Namaste. Bueno, ¿qué te ha parecido la clase? Es interesante, ¿no? Como la montaña, que parece una postura tan simple, realmente puede conllevar algo más de fuerza de lo que esperamos si lo entendemos correctamente cómo tenemos que realizarla. Bueno, pues si te ha gustado el vídeo dale a like, coméntame cómo te has sentido y comparte. Y sobre todo, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.